¡Uepa! ¡Qué lindo es cantarle a la Tierra! Al creador doy gracia y nunca me cansaré de admirar los paisares de ahí en el Pacífico ¡Eh! ¡De ahí en el Pacífico! En plenitud bañado por un inmenso mar y ríos que adoran ¡Es el lindo litoral! ¡Es el lindo litoral! ¡Qué excitante es que subí la marea sentada bajo la sombra de una palmera! ¡Qué excitante es que subí la marea! ¡Tentante bajo la altura! ¡Eh! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Así que sí! Me despierta la aurora ¡Viva mamá!